Oración de la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias por regalarme la dicha de abrir mis ojos, levantar mis brazos y decirte llena de alegría. Gracias Dios por el hermoso don de la vida. Padre, mi mejor regalo es mi familia y en tus manos pongo nuestras vidas porque estoy convencida de tu infinita bondad. Por favor, ayúdanos a vivir un día lleno de bendiciones. Protege nuestros caminos y permite que todo nos salga bien. Te suplico que nunca nos desampares. Pues cada día que pasa, necesitamos más de tu presencia en nuestras vidas. Gracias Señor, porque tu presencia fortalece mi espíritu. Llena mi vida de calma y tranquilidad, pero sobre todo aumenta mi fe. Este día saldré a afrontarlo llena de esperanza y optimismo porque confío plenamente en ti y en tu infinita misericordia y sé que serás tú guiando cada uno de mis pasos y mis acciones para que de este modo hoy sea un día lleno de éxito y victoria. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente.